El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos, Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino, y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal, cubierto de llagas y con ganas de saciarse de lo que tiraban de la mesa del rico. Y hasta los perros se le acercaban a lamerle las llagas. Sucedió que se murió el mendigo, y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Se murió también el rico, y lo enteraron. Y estando en el infierno, en medio de los tormentos, levantando los ojos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, y gritó, Padre Abraham, ten piedad de mí, y manda a Lázaro, que moje en agua la punta del dedo, y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó, Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en vida, y Lázaro a su vez males. Por eso encuentra aquí consuelo, mientras que tú padeces. Y además, entre nosotros y vosotros, se abre un abismo inmenso, para que no puedan cruzar, aunque quieran, desde aquí, hacia vosotros, ni puedan pasar de ahí, hasta nosotros. El rico insistió, Te ruego entonces, Padre, que mandes a Lázaro a casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos, para que con su testimonio, evites que vengan también ellos a este lugar de tormento. Abraham le dice, Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. El rico contestó, No, Padre Abraham, pero si un muerto va a verlos, se arrepentirán. Abraham le dijo, Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso, ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, la parábola que Jesús nos relata hoy día, es un llamado a reflexionar sobre nuestro destino eterno. Todos vamos a morir. Y nuestra fe nos habla de una vida en el más allá. En esta parábola, no podemos decir que Lázaro alcanzó la salvación por vivir en la miseria. No por eso, sino porque aceptó con paciencia esa infortunia, diríamos, esa miseria. Pero podemos afirmar que el rico perdió el cielo porque su corazón estaba encerrado en su egoísmo, que le hizo incapaz de abrirse a las necesidades de su prójimo. Quien tiene un corazón cerrado al amor, no puede participar de la salvación obrada por Cristo. El infierno existe y es eterno. Es una verdad con sustento bíblico. Y no se trata de hablar de esa realidad para suscitar el miedo, sino para que cada uno de nosotros mire dentro, en su corazón, y se pregunte si está abierto a Dios y al prójimo, o, todo lo contrario, totalmente cerrado y, por tanto, incapaz de amar de verdad. Preguntémonos cada uno de nosotros, ¿estoy preparado para la muerte?